Con la presencia de autoridades políticas municipales, estudiantes y padres de familia, se llevó a cabo la inauguración del proyecto de rehabilitación del Centro Escolar Monseñor Alejandro González, en el barrio El Calvario de Chinandega. Ha sido una gran bendición por parte de nuestro creador, ¿verdad? Y fuera de eso, una gran bendición y fruto de nuestro presidente Daniel y nuestra compañera Rosario, ya que actualmente es como beneficioso y fructoso para toda la niñez chinandegana. Están con un buen techo, la estructura está bien hecha, la pintura todo quedó bien. Es algo pues importante, un logro grande para los niños, para nosotros y para los profesores, para todos y el gobierno pues que se ha preocupado por todas estas cosas que están haciendo. Estas obras ejecutadas por el gobierno sandinista a través del Ministerio de Educación incluyen la cubierta de techo al 100%, reparación de cielos rasos, sistema eléctrico, pintura, reparación de canal, mantenimiento y rehabilitación de servicios sanitarios, así como la instalación de ventanas y cerraduras, todo lo cual ha tenido una inversión de más de 800.000 córdobas. Nos sentimos orgullosos de estar compartiendo este momento de alegría con los padres de familia, con las madres, con los niños, las niñas, con los profesores, con el director del centro y con los medios de comunicación porque el gobierno restituyéndole el derecho a la familia en el tema de educación. Un nuevo ambiente escolar se percibe en aulas y pasillos de este colegio de primaria con la sonrisa y alegría permanente de estudiantes, maestros y padres de familia que agradecen al gobierno sandinista el esfuerzo y sacrificio de mejorar los centros de estudios a nivel nacional. Desde China Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.